Tuvimos una reunión de trabajo como la que tenemos periódicamente haciendo evaluación de los avances de agenda de gestión y en este lugar que ha marcado uno de los grandes cambios en la organización del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires cuando inauguramos esta unidad de pronta anteción de la salud junto a la Presidenta de la Nación, junto al Gobernador de Río, Martín y yo que luego marcó una experiencia muy exitosa porque descomprime a los hospitales y de esa manera ya hemos avanzado en 5 más en distintos lugares del conurbano y también en un momento muy especial en la vida, desde el punto de vista obviamente personal e institucional y política de Martín, un hombre que ha hecho de su vida una demostración permanente de lucha contra las adversidades, esfuerzos, talento de gestión, así que hemos hablado también de obviamente el gran desafío y la confianza que le ha depositado en él a la Presidenta de la Nación para que lleve adelante dentro de nuestro espacio la propuesta electoral de octubre próximo. Yo cuando asumo un compromiso lo cumplo y asumí un compromiso con el pueblo de la provincia de Buenos Aires como asumí un compromiso con este proyecto hace 10 años. Uno obviamente a veces puede tener distintos puntos de vista, distintas personalidades, pero eso no significa jamás poner en riesgo y tomar decisiones que puedan perjudicar a quienes son nuestros representados. Eso que quede muy claro. Mire, yo como aprendí también en el deporte y como también en mi vida política que uno cuando llega tiene que llegar con la conciencia tranquila, fruto del esfuerzo, la perseverancia, la coherencia, la previsibilidad. No se trata de hacerlo de cualquier manera y pisando o haciendo sufrir a la gente y poniendo en vilo. Me gusta traer soluciones, no, crear conflictos. Y Martín, a su manera, tiene también una coincidencia conmigo en estos principios y un fuerte compromiso. Loma de Zamora es un fiel reflejo, un municipio muy complejo que vive momentos muy traumáticos y fíjese la gran transformación que ha tenido. ¿Por qué? Porque hay un rumbo nacional y porque humildemente hay un acompañamiento y una ayuda de la provincia y porque él hace una gran gestión. Entonces juntos hemos logrado resolver una gran cantidad de problemas a la gente aquí. El candidato es él y yo vine acá a darle... Hablamos el sábado, hablamos el sábado y me vine, como me puse a disposición para juntos trabajar y defender lo que es mejor para la provincia y para el país. Y para Lomas y para cada municipio. Es la continuidad de los cambios. Porque nosotros también tenemos la característica que dentro de la diversidad o dentro de distintos puntos de vista siempre damos nuestras discusiones desde adentro. ¡Gracias!